Dos explosiones volcánicas del Sangay con emisiones de ceniza se registró este miércoles 2 de diciembre en horas de la tarde. El responsable de monitoreo del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias en la provincia de Morona, Santiago, así lo confirmó. Sí, se detectaron dos. Dentro del proceso de monitoreo que realizamos constantemente con el apoyo de las cámaras del ECUNE B11, se pudo visualizar una explosión hoy en la tarde, aproximadamente a las 16 horas con dos minutos, en donde se puede observar una nube de gas de ceniza de aproximadamente mil metros sobre el nivel del cráter, con dirección hacia el oeste y noroeste. El Instituto Geofísico, con esos datos y con los que ellos tienen, los que recopilan de sus instrumentos, pues nos brindaron la información y le están realizando el monitoreo y el seguimiento correspondiente para poder verificar en qué ciudades nomás se podría tener una posible caída de ceniza. Sin embargo, generalmente todo depende de la fuerza y la dirección del viento y si es que el viento es fuerte, pues puede llevarla un poco más lejos y no únicamente se van quedando en los flancos del volcán Sangay, donde no produce afectaciones debido a que no tenemos poblaciones cercanas en sus faldas. Por la dirección del viento no podría afectarnos a quienes vivimos en Macas, agregó. No, no está con dirección nororiente, está hacia el occidente. Entonces cuando los vientos, hubo dos explosiones, la de las dos de la tarde tenía una dirección hacia el sur occidente. Igual tenía una columna aproximadamente de mil metros sobre el nivel del cráter. La de hoy a las cuatro de la tarde tiene dirección occidente y noroccidente. Sí, nosotros como Macas estamos hacia el sur oriente, por ende no tendríamos afectaciones acá. Y como le indicaba, va a depender mucho de la altura de la columna de gas y de la dirección y fuerza del viento para que éste pueda llegar hacia otras localidades. Y generalmente, con esa altura, generalmente siempre se quedan sobre los flancos. A otras poblaciones sí podría llegar, dependiendo también de la dirección y fuerza del viento, explicó. Podría ser, todo va a depender de las condiciones del viento como tal. Sí, pero generalmente cuando se tiene columnas de ceniza que van sobre los mil quinientos a dos mil metros sobre el nivel del cráter, llegan a otras poblaciones. Pero de ahí generalmente siempre se quedan en los flancos. Pero igual, nosotros siempre seguimos monitoreando, igual nuestros pares de las otras provincias, como la provincia de Chimborazo, igual realizan los monitoreos constantes. Y si es que existe algún reporte de caída de cede de ceniza, pues eso se pone en conocimiento de las autoridades, tanto del Servicio Nacional como las del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, desde todos los ámbitos de todas las provincias, el Servicio Nacional, con el apoyo del CISEC-911 y de otras instancias como el Geofísico y de la red de monitoreo también del Geofísico, pues entonces se está realizando este seguimiento para ver si se tiene o no caída de ceniza y también el tema de las afectaciones, si es que llegaran a darse. La ciudadanía tenga la tranquilidad que las autoridades y las instituciones pertinentes están trabajando en ese sentido, realizando el monitoreo y el seguimiento correspondiente para poder mantener informada a la población si es que existe alguna situación que sea generada por este evento del día de hoy. En estos últimos días, del volcán Zangay también habrían descendido la Ares, dio a conocer. Sin embargo, desde el día de ayer también, el IGES va emitiendo boletines, los cuales lo pueden encontrar dentro de la página de la institución como tal, y ahí se van indicando todos estos eventos, todas estas eventualidades que se van dando. El tema de la emisión de la columna de ceniza, el tema del movimiento de los lajares. Por ejemplo, el día de ayer y antes de ayer, ellos emitieron un boletín donde indicaban que la estación sísmica Saga detectó un incremento en la sismicidad y eso indicaban ellos que había la probabilidad de que esté descendiendo en el flanco suroriental material lajares producto de las precipitaciones. Entonces, la institución que tiene la competencia, que es el geofísico, lo está monitoreando a través de todos sus instrumentos y de los satélites como tal. El Servicio Nacional sigue igual realizando también ese monitoreo con el apoyo de las cámaras y también con el apoyo de los puntos focales y de las otras instituciones que se encuentran en el territorio para poder hacer este seguimiento, si es que ha existido o no la caída de ceniza en las localidades. Pero hasta el momento no tenemos ningún reporte de caída de ceniza, ni en la provincia, ni de Morona, Santiago, ni en las otras poblaciones aledañas. Si es que existiese alguna situación de caída de ceniza, pues estaremos informando cómo corresponden a través de las cuentas oficiales del Servicio Nacional y del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago.